A ti, tan solo a ti, prenda de mi alma A ti, yo te entregué todo mi amor Tal vez, fue un gran error quererte tanto Pero no puedo yo controlar mi corazón Quisiera correspondieras a esto que siento De veras que yo sin ti no sé vivir Si estoy despierto, estoy deseando probar tus besos Si estoy dormido, sueño tu cuerpo contigo a mí Tú, solo tú, prenda de mi alma Eres la dueña de mi corazón Que tanto te ama Quiero que sepas que estoy de ti enamorado Te quiero mucho, te necesito aquí a mi lado Y si supieras cuánta falta le haces a este pobre corazón Tú, solo tú, prenda de mi alma Eres la dueña de mi corazón Que tanto te ama Quiero que sepas que estoy de ti enamorado Te quiero mucho, te necesito aquí a mi lado Te quiero mucho, te necesito aquí a mi lado Y si supieras que te amo Te quiero mucho, te necesito aquí a mi lado